Donde nací, se escuchaban los cueros La armonía, la clave y también el trombón Lindas melodías, es lo que traigo para ti Mi hermosa salsa, que me hace tan feliz Soy salsero Salsero soy, y sigo con mi rumba Cantando olvido las penas cuando se escuche el trombo Salsero soy, y sigo con mi rumba Cantando olvido las penas cuando se escuche el trombo Cuando yo escucho mi salsa, que suena con sentimiento Me causa mucha emoción, y me llena de contento Salsero soy, y sigo con mi rumba Cantando olvido las penas cuando se escuche el trombo Me hace olvidar las penas del alma, sanar siempre el corazón Y me llena de alegría, el sonido del trombón Bailatino Bailatino Ay que rico el vacilón, cuando suena mi trombón Ay que rico el vacilón, cuando suena mi trombón Ay que rico el vacilón, cuando suena mi trombón Ay que rico el vacilón, cuando suena mi trombón Bailatino Bailatino Gozando amaneceremos Si no suena el hiel, cuando suena Johan Gozando amaneceremos Con Bailatino aquí seguiremos Gozando amaneceremos Inspirado está el sonero Gozando amaneceremos Y a Bariba cumbiaremos Gozando amaneceremos Con toditos los rumberos Gozando amaneceremos Tremendo bocha que formaremos Gozando amaneceremos Y con ustedes lo lograremos Gozando amaneceremos Gozando amaneceremos Rumberos Roo 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 Gracias por ver el video.